Resulta que me quiero cambiar de pega y tengo que dar referencia. Pero la única referencia que puedo dar es la de mi trabajo actual. Qué onda, imposible. Que ponga mi foto. No, prefiero no ponerla. Que ponga dirección. No, prefiero no ponerla. Que ponga referencia. ¿Quién me podría dar referencia a mí si no trabajaba? Ay, necesito hacer un currículum. ¿A quién le puedo preguntar? Ya estoy a tiempo de mejorar mi carga laboral. Quiero postular a un nuevo cargo en mi empresa. Si no me resulta, buscaré por fuera. Para eso necesito un currículum potente, que me abra puertas. Me acuerdo cuando tuve que hacer mi currículum. Todo mal, de verdad no sabía qué poner. Y más encima, te piden experiencia laboral y vienes recién saliendo. O sea, ¿qué pones?